Buenos días, mis niños. Estamos en esta segunda clase de este día viernes, 10 de julio del 2020, donde vamos a trabajar en el curso de razonamiento matemático que pertenece al área de matemática. Vamos a trabajar lo que es criptoaritmético. No te olvides, mis niños preciosos, que antes de expresar, por favor, tus clases virtuales, esas manitos bien limpias. No te olvides, no hay, pues, que perder la guardia, ¿no? Bajar la guardia, que esas manitos tienen que estar lavarnos por 20 segundos, ¿no? Nuestras manitos, manitos limpias, ¿ok? Criptoaritmético. Por ser una palabra esdrújula, ¿no? Sabemos que las palabras esdrújulas todas llevan tigres, sin excepción. Criptoaritmético. ¿Y qué serán, pues, los criptogramas? ¿Qué cosas son los criptogramas, no? Nos hacen referencia, pues, operaciones matemáticas, ¿no? Tienen que ver con las operaciones matemáticas, ¿ok? Estas operaciones matemáticas, ¿no? Los criptogramas, ¿no? Algunas cifras se han ocultado, ¿ya? Algunas cifras se han ocultado, algunas cifras se han ocultado, algunas cifras se han ocultado. Y, por medio de una letra, de algún símbolo, ¿no? O cual, eh, se ocultan a través, se ocultan a través de una letra, un símbolo, ¿no? Entonces, los criptogramas son operaciones matemáticas, ¿no? Donde se van, algunas cifras se van a ocultar a través de una letra o cualquier tipo de símbolo, ¿ya? Principalmente eso es lo que es un criptograma. Vamos a colocar un ejemplo para poder pasar, ya sabemos más o menos el concepto, ¿no? Para que tú ya lo puedas entender, vamos de manera gráfica, ¿no? Vamos a poder llevar al plano, ya sabemos el plano del concepto, vamos a la parte gráfica, a la parte del ejemplo, ¿ok? Mira por acá, vamos a colocar un ejemplo, tenemos por acá nuestro tablerito, donde tenemos, pues, las, ya sabes tú, unidad, decenas, centenas y unidad de milagro. Acá están las unidades, decenas, centenas y unidad de millagro, ¿ok? Tenemos estas cantidades, ¿no? Tenemos por acá, y tenemos por acá, mira, una letra, no me están dando, ¿no? El valor, ¿no? Y me están diciendo que tengo que restar, ¿no? Es una sustracción. Cuatro, mira, por acá aparece otro, otra letra, ¿no? Y finalmente un 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para poder obtener acá el valor, ¿no? En las unidades, el valor de A? Pues va a haber un procedimiento. Primero vamos a restar las unidades, ¿no? Que en donde me dicen, ah, disculpa, acá me están dando el resultado, ¿no? Me están dando el resultado para yo poder saber cuánto, ¿no? Me dicen que el resultado es 2,395. Entonces, ahora nosotros vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener, pues, el valor de esta, ¿no? Me dicen que A menos 1 es 5, ¿cierto? Vamos por acá. A menos 1 me dicen que es 5. Entonces, ¿cuánto valdrá A? ¿No? ¿Cuánto valdrá A? Pues A va a valer 6. ¿Por qué? No. A ver, vamos a reemplazar. A me dicen que vale 6. ¿Y por qué yo digo esto? Porque, ¿no? 5, 6 menos 1, ¿cuánto es? 6 menos 1 es... 6. No, a ver, por favor, cerquita, cerquita. 6. A vale 6 porque 6 menos 1 me da como resultado 5. Entonces, ya sabemos que A vale 6. Ya tenemos. Tenemos por acá el valor de A. ¿Ok? Que vale 6. Hay que ser, en las matemáticas, niños, pero eso hay que ser bastante desordenados, ¿no? Porque si desarrollamos... Ay, ¿cuánto valía A? Y recién me pongo a buscar, ¿no? Ya me confundo, pierdo tiempo. Entonces, ya tenemos por acá el valor de A. Ahora vamos a las decenas. Me dicen que 3 menos B me da como resultado 9. ¿Ok? A ver. 3 menos B me da como resultado 9. Ya, entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Me dicen, entonces, que la centena va a prestar 1. ¿No? Porque tú sabes que nunca, ¿no? Siempre va a tener que ser un número mayor para poderlo restar, ¿no? Siempre, pues, el primer término tiene que ser mayor que el que está en la parte inferior para poder no trabajar. Entonces, acá le va a prestar. Entonces, si la centena le presta 1, pues, acá no es 3 y no será, pues, 3. 3, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, sería, pues, 1 menos B. Entonces, 3 menos B es 9, ¿no? Entonces, la centena presta 1, ¿no? Entonces, sería 13 menos B es 9, ¿no? 13, ya no sería 3, no sería 3. 13 menos B es igual a 9. Entonces, ¿cuánto valdrá B? ¿No? Entonces, B valdrá cuánto, a ver, niños preciosos, ¿cuánto valdrá B? B va a valer, a ver, dime tú si estoy en lo correcto, B va a valer 4. Porque 13 menos 4 es 9, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya tenemos aquí el valor de B. Acá tenemos el valor de B. Vamos a colocarlo por acá. B vale 4. Nos vamos ahora a la centena. No olvidemos que le prestó 1. Bueno, entonces, por acá ya no sería 7, sino sería 6 menos C es igual a 3. No hay que olvidar lo que hemos prestado, ¿ok? Entonces, es 6, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. 6 menos C es igual a 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale C? 6 menos 3, ¿no? Que sería, pues, el valor de C me da como resultado 3. Entonces, C tiene como valor 3. ¿No? ¿Por qué? Porque 6 menos 3 me da como resultado 3. ¿No? Entonces, tenemos por acá el valor de C que es 3. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, me pidieran calcular el valor de A más B más C, yo tendría, pues, ¿no? Tendría que sumar 6 más 4, que sería 10. 10 más 3 es 3. Si me pidieran el valor. O me pueden pedir también el valor de A más B menos C. Ya depende de lo que te vayan a ir pidiendo. Tú lo que tienes que saber, mi niño, para hacer este tipo de trabajo, principalmente, ¿no? Bueno, punto número 1, saber al derecho y al revés las operaciones matemáticas. Las sumas y las restas al derecho y al revés. Pero si tú estás titubeando, ¿y cómo era? ¿Me prestaba? ¿Y cuánto se quedó? No. Al derecho y al revés las operaciones matemáticas. ¿Ok? Recordarte lo que estás prestando e ir reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar, por ejemplo, acá, ¿no? A, si vale 6, para poder verificar, ¿no? Dijimos que vale 6. B, vale 4. Vamos a ir reemplazando. Y C vale 3. ¿No? Vamos a ver si realmente al reemplazar me sale, ¿no? Lo que me indican acá, me da como resultado lo que me indican acá. A ver, 6 menos 1 es 5, ¿sí? 3, no era 3, no era 13, porque no se podía. 13 menos 4 es 9, ¿sí? Acá le prestó, se convirtió en 6. No olvidemos lo que prestamos. 6 menos 3 me da como resultado 3, ¿sí? Y 6 menos 4 es 2. Al reemplazar, ¿no? Tenemos que verificar. Si vemos que algo, ah, pero eso no sale, es porque en algo hemos fallado, ¿no? Ya sabes que siempre antes de matemática, pues hay que verificar, ¿no? Hay que verificar el resultado reemplazando. Acá en Tictograma, Escrito Aritmético, tenemos que ir reemplazando y verificar si nuestra respuesta es correcta. Por favor, mis niños, ya trata de ir sumando y restando de manera mental, ¿no? Ya no ir usando los deditos, ¿no? Usando los palitos como apoyo. Trata después, ¿no? Ir trabajando tu habilidad mental, ¿ok? Entonces, este ha sido, pues, nuestro tema del día de hoy, el cripto aritmético que hemos trabajado los criptogramas, ¿ok? Te estoy dejando de tarea, mis niños preciosos, ven por aquí. Estoy dejando de tarea la página 46 de tu libro de razonamiento matemático, donde vas a tener, pues, que trabajar, ¿no? Dice, observa cada una de las siguientes operaciones, luego identifique, completa los números que faltan en los casilleros en blanco. Ok, página 46 de tu libro de razonamiento matemático. Ok, niños preciosos, espero que te haya gustado el tema del día de hoy. No te olvides, por favor, este fin de semana, ¿no? De regar tus frijolitos, que ya deben estar, pues, ya en su jardinera, ¿no? Ya en su macetita, ¿no? Que no estén por allí, ya en el vasito, porque si no, pues, no va a continuar nuestro proyecto de ciencia. Ok, niños preciosos, muchos besitos, bendiciones y lindo fin de semana.